Buenos días chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Estáis viendo otro vídeo del Let's Play de Prince of Persia sin ser live, el último episodio, por fin, ya la hora. Y esta vez tengo un tema que es bastante curiosete, admitámoslo, es curiosete. Hoy, para que no haya errores, a pesar de que lo veréis más tarde este día, hoy es 15 de agosto. Ayer empezó la Gamescom de manera seria con sus respectivas conferencias. Os voy a contar lo que a mí me parecieron, lo que pude ver y todas estas cositas, ya que no os voy a narrar lo que estáis viendo. Ya lo he dicho en los antiguos episodios y es una gran putada, me vuelvo a repetir, lo siento. Sí, bueno, antes que decir antes que nada, para poneros en situación que aquí vamos a por la concubina y darle este puzzle, este puzzle que tanto me gusta. Ojo al dato. Nos quita a Liga, como estáis viendo. Y la multiplica, como si de la concubina se tratase, ¿no? Y nos pone en el caso de que tenemos que adivinar cuál es la verdadera. Vais a ver ahora lo que hago. Quedaba muy bien en lo que había grabado en el split porque os hacía la pregunta, ¿no? Os hacía, ¿y vosotros qué creéis que hay que hacer? Me había un rato parado y al final terminé haciendo yo. Este puzzle no tiene gracia si ya sabes lo que hay que hacer, pero yo estuve, cuando lo tuve que hacer, estuve bastante tiempo. Es uno de los mejores puzzles del todo el juego, es una cosa diferente. Está muy bien, ¿no? Y mirad ahora lo que haré porque ahora. O sea, pruebo a hacer esto que no va resultado, evidentemente, porque se vuelve a aparecer. Voy a por otra y vuelve a aparecer la de atrás. Con lo cual, eso no es lo que hay que hacer. A muchos se les ocurrirá. Sí, al principio parece una tontería. Pero yo cuando lo estaba jugando, estuve mucho tiempo. Y es tan sencillo como saltar y que el liga te salve. Y es el mejor puzzle de todo el juego. Me encanta, o sea, me encanta. Y yo después, aquí, después de tanto texto, hay muy bonito, yo también te quiero. Besito, besito, besito. Pues ya procedemos a pelear por última vez con la concubina. Dicho esto, ya vuelvo a la Gamescom. O sea, se ha acelerado una batalla, no esta, otra, porque el episodio se hacía larguísimo. Esta batalla no dura nada porque como... Mira, dije que no hablaba del gameplay, pero os estoy poniendo situación, nada más. Está medio acabada porque ya como visteis en el anterior episodio, al ir subiendo por niveles de la torre, nosotros le íbamos quitando fragmentos de vida. Y se queda con ese fragmento que tardas nada. No tardo nada en matarla. Y te la cargas y ya está. O sea, la concubina finiquitada. Y es un enemigo menos, una torre menos. Con lo cual ya es mucho más facilidad. Cuando nos la carguemos y lleguemos a otro punto, os vuelvo a comentar otra cosita. Dicho esto, deciros que yo ayer vi las conferencias, las dos únicas que hubo por streaming en 3D Juegos. Como fue la DEA, que fue una conferencia muy mal organizada respecto al live stream. Porque el live stream iba de culo, aquí nos la cargamos. Y el live stream iba de culo, se veía mal, se trababa cada 2x3. En pantalla completa se veía muy feo. ¿Y qué presentaron? Army of 2 de cartel. Que... Meh. Meh. Está bien. Dejémoslo ahí. Puede estar entretenido y ya está. ¿Qué más presentaron? Volvieron a dar Battlefield 3 Premium, Battlefield 3 Premium. A mí eso de Battlefield 3 ya me parece un robo. Lo que están haciendo en Battlefield 3. La Premium de Edition. Y todas estas cosas. El Need for Speed Most Wanted, que me gusta mucho. El FIFA 13 me gusta mucho. Y qué más. Y el Medal of Honor Warfighter, que también me está gustando bastante. Después dijeron que Origin, que es una red que no tengo, porque no estaba para Mac. Va a salir para Mac, junto con Sin City, que también va a salir para Mac. Y varias cosas bastantes. Después de The Space 3 y las fechas, ¿no? Con Crysis 3, con su modo de multijugador, que está bastante curiosete. Eso a mí me ha gustado. Ese estilo pilla-pilla, ¿no? Es una cosa diferente, ¿no? Es una cosa chula. Después, pues poco más se vio, la verdad. Las fechas de salida. Salen todos los putos juegos en febrero. Lo cual, para mí, es una putada. Ya os lo comentaré algún día, pero para mí es una putada. Salen la mayoría a final de año. Salen 3 a final de año. Y después salen todos en febrero. Putada. Ya os contaré por qué. Aquí vais a ver lo siguiente. Ya cambiando tema a Gamescom. Después pasamos a la conferencia de Sony. Vais a ver lo que pasa aquí ahora, ¿no? Es una cosa... Tanto curioso. Bueno, esto lo estáis leyendo. Lo vais a oír por debajo. Ya también, no más. Me callo, porque... Volviendo al tema, perdón. Ha sido el móvil. Hostia, tres mensajes. Aquí lo que os quería mostrar, ¿no? Estáis viendo que está iluminado. Nosotros sí podemos ir a esos sitios iluminados. Y yo no lo sabía. Y yo estaba siempre evitando esos sitios. Porque creí que necesitase el poder. Acto seguido ahora vamos a luchar contra el guerrero. Pero yo no sabía que se podía ir a esos sitios iluminados. Y por muy tonto de mí, no lo hice. Así que esos tres sitios nos quedarán. Ahora vamos a ese. Y después nos quedan otros dos sitios. Y ya después me voy a poner a recoger semillas. E intentar desbloquear los dos poderes que me quedan, ¿no? Para quitarme los ya de encima. Y ya que sea todo el juego seguido. Ese es más rápido. Es una cosa que me resultó bastante curiosa. Así que ahora vamos a por el guerrero. Que se buguea. Y esa batalla la corté porque estuve como cinco minutos. Y se me bugueó el propio guerrero. Y estuve cinco minutos ahí sudando la gota gorda. Para que se desbogueara. En sí lo he cortado un poco. Lo he acelerado para que el episodio no dure más de la cuenta. Porque duraba 20 minutos y ahora dura 15,48 segundos. Comentándoos ahora sobre Sony. Sony. A mí me pareció una conferencia aburrida. Aburrida. La de ella me pareció un poco aburrida. Pero la de Sony me pareció aburrida. Más. ¿Qué tenía de bueno la de Sony? Mira, la conferencia se veía de puta madre. La ponías en pantalla completa y se veía de puta madre. Y no se cortaba. La de ella se cortaba bastante y se veía mal en pantalla completa. Presentaron muchos trailers. Muchas que le dieron caña a Pesevita. Ya era hora. Yo no la tengo. Si puedo algún día tenerla. Pues mira, encantada la vida. Le dieron mucha caña a Pesevita. Más que a la Play 3 propiamente dicha. Muchos juegos innovadores. Muchas ideas originales. Pero a mí la conferencia se me hizo muy aburrida. Llegó el tráiler de Last of Us. El tráiler me pareció meh. Estaba bien, pero que vamos, no fue una cosa ahí como fue ver el gameplay de la E3, ¿no? Que fue un tráiler con fragmentos que ya se habían visto y todas estas cosas. Lo mejor fue la caña que se le dio a Pesevita. Muchas ideas innovadoras. Pero a mí se me hizo aburrida la conferencia. A pesar de que todo lo que presentaron estuvo muy bien. Los juegos de Japan Studio. El juego este de Tear Away para Pesevita me encantó. El juego este se presentó un juego que a mí me resultó curioso. Un juego para Move que es Survival Horror. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Es uno de estos. Lo típico, ¿no? En una cabaña y hay un asesino. Y es que yo no sé si seré el único. Pero a mí me recordó eso a guión de peli de las 3 de la tarde en Antena 3. Clavao. Tema más que conocido hoy en todas las pelis de la tarde en Antena 3. Capaz el juego está bien, ¿eh? No te digo yo que no. Capaz el juego está majete. Yo no te digo que no. Después la conferencia de Capcom no la vi. No fue por streaming. Vi que en a Night Games hicieron un... Un streaming, pero por comentarios de estos que muestran imágenes como las conferencias de Apple. Y se presentó Remember Me. Que he visto gameplay. Está bastante curioso. Es una cosa diferente. Después se mostró Devil May Cry. Que yo no he jugado ninguno. No es una saga por la que me sienta muy... Estoy feliz. Final Fantasy. No sé si se ha mostrado algo. Sé que el Final Fantasy 3 ha salido para PC. Y chorradas varias. Por lo demás, lo que digo. Yo de Capcom no he visto mucho más, la verdad. Después Ubisoft. Ubisoft ha sido una mierda. Yo no sé qué les ha pasado. La mejor conferencia de A3 fue la de Ubisoft. Y la de la Gamescom ha sido una mierda. Es que ha sido mala. Aburrida. Se han puesto ahí con los free to play. Que oye, están muy bien los free to play. Si los aprovechas como quieres aprovecharlos. Como el gorro con online. Pero unos free to play. Unas chorradas. Que tampoco fue por streaming. La vi por a Night Games. Por streaming de comentarios y fotos. No he mostrado ni Watch Dogs. Que no sé si se mostraría o no. No he mostrado ni Assassin's Creed 3. Ni he mostrado en Far Cry 3. Ni he mostrado en Zombie U. Los han mostrado después por trailers. Que sí. Pero que no los han puesto en la propia conferencia. No he mostrado la secuela de este juego. Que me cago en la leche. Les he preguntado por Twitter. Y me dicen que no. Que hay mucho tiempo que. Hace mucho tiempo que no habla nadie de Prince of Persia por ahí. Así que no sé. Yo sí sacan una secuela de esto. Soy feliz. Así de claro. Recordad que esto es. Lo estoy comentando el 15 de agosto. Y a pesar de que no sé cuándo lo subiré. Aquí al principio. Discutiendo. Pero lo que digo. La Gamescom respecto a conferencias. Que no sé si quedan más. No sé. Capaz que de alguna. La de Ubisoft ha sido bastante mala. La de Sony un poco aburrida. Y la de AM. Normal. Tampoco ha sido una cosa. La que mejor cosas ha presentado. Evidentemente ha sido Sony. Cosas más innovadoras. Diferentes. Originales. Pero poco más. Como digo. Después sí han salido trailers. El Star Wars 1313. Tiene una pinta brutal. No parece que sea el Unreal Engine 3. Es una cosa alucinante. ¿Qué más? Zombie Yu no he visto ningún tráiler. Pero sé que han salido. La verdad. Sé que a mí no me voy a comprar la Wii Yu. Pero no he visto ningún tráiler. Del Rayman Legends ha salido un tráiler. Que a ver si lo sacan multiplataforma. Y que no me toquen las narices. Y qué más. De Assassin's Creed también ha salido un tráiler. De las batallas navales. Que está muy 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 bien. Que por cierto también. Supongo que lo sabréis la mayoría. Los de PS3 tenéis una. Una hora de gameplay exclusiva. Y no sé qué cojones traerás. Y tenéis también algunas batallas navales diferentes. Que en Xbox. Tenéis unas batallas navales exclusivas también. Después EA también. Lo mismo dio más fechas que otra cosa. Porque mostrar no muestro nada nuevo. El Sim City. Un juego. O los Simpsons para iPad. Que menuda mierda. Yo vi eso. Y aluciné en colores. Es un juego. Un Sim City. En el que puedes construir las cosas. Pero con los Simpsons. En vez de con los Simpsons. Es una cosa. Yo lo vi y me quedé. ¿Qué es esto? No sé. Yo he visto cada cosa. Que ya la industria va. Va para el lado que quiere. A mí lo que me ha sorprendido. Es lo Ubisoft. Tener el material que tenían. O Sony. Tener el material que tienen. Y no mostrarlo. Sony dejó todo para el final. Y es que al final de Last of Us. Se quedó más eclipsado. Por PS Vita. Y por otra cosa. Y God of War Ascension. Lo han mostrado en un trailer. Pero en la conferencia no. Es una cosa. El WhatsApp. Una cosa curiosa. A ver. Bueno. Ahora volviendo a retomar. Aquí como veis. Estamos yendo por el Guerrero. A pesar de que. Sí. El Guerrero tiene. Creo que lo he dicho. Tiene mucha mezcla. De plataformas. ¿No? Por estos chismes. Me tocaron muchas narices. La primera vez que jugué al juego. Y es bastante curioso. Pero ahora cuando llegue. Que es lo mejor. El Guerrero se buguea. Aparte. Lo puse a cámara lenta. Como digo. Es una batalla de. De. De cinco minutos. Y la tuve que cortar. ¿No? La aceleré. Porque el tío se buguea. Y levanta los brazos. Y no ataca. Y si no atacaba. No podía hacerle lo que tenía que hacerle. Que es meterlo en una jaula. Lo vais a ver ahora. Y si no atacaba. No puede hacer nada. Con lo cual. Pues. Después de tanto sudar. Pues lo hice. Sí. Sudar. Porque hacía un calor de narices. Por lo demás. Volviendo a la Gamescom. Es que. Quince minutos. Hablando de esto. ¿Quién lo iba a decir? Poco más se ha visto. A mí. Lo que más. Me deja. Es lo de Battlefield. Yo lo de Battlefield. Ya me parece alucinante. Decían que no querían parecerse a COD. A Call of Duty. Respecto a lo que es. Dinero. Y todas estas cosas. Pero a mí los DLCs. Me parecen caros. Para lo que traen. Lo del premium. Me parece una gilipollez. Lo que sé. Yo lo veo así. Aquí veis al guerrero. No sé cómo se verá ahora acelerada. A mí se me va a ver bastante petado. Pero bueno. Sé cuándo acaba el vídeo. Y todas estas cosas. ¿Veis? Hay que meterlo ahí en la jaula. Y a mí se me bugueaba. Buah. Va rapidísimo. A mí se me bugueaba el tío. Y se pone con los brazos en alto. Hombre. Da igual esto que lo acelere. No os perdéis nada. Pegarle. Pegarle. ¿Veis? Ahí lo estáis viendo. Está con los brazos en alto. Y el tío no acta. No ataca. Se queda ahí. Ahí. Lo estáis viendo. Lo podía esquivar. Pero no podía hacer nada más. Porque el tío no atacaba. Se me acercaba y no hacía nada. No sé. Y después lo terminamos de arreglar. Si lo puse en pausa. Está hasta los cojones. Y poco más. Aquí ya acaba el episodio. Así que bueno. Lo que decía la Gamescom. Ha estado bien en lo que cabe. Pero poquito más. No ha sido tan buena como la E3. Que la E3 también tuvo en lo que cabe. Bien. Bien. Yo no sé si hay conferencia en Nintendo. Si hay conferencia en Microsoft. Según Fudo no hay. Así que bueno. Aquí lo encerramos. Y creo que me callo aquí que empiezan a hablar. Bueno. Ahora hay que sanar el territorio. Este de las narices. Bastante pesado. Ha sido una putada. Lo siento mucho esto de... Pero no es culpa mía. Yo he sido porque ha querido el audio. Que se hayan jodido. Porque la verdad. Yo creo que estos episodios os van a aburrir mucho. Yo lo he dicho. Me voy despidiendo ya. Lo siento. Corazón. Por daros la chapa esta que os he dado en estos tres episodios. Espero que no... Que no os cabréis conmigo. Pero ha sido el audio. Intentaré que no... Que no se joda. Así que bueno. Aquí os dejo con la cinemática. No, tonto. Servía para guardar animales. Pues cuando reconstruyáis el lugar tenéis que hacer unas cuantas más. Son muy útiles. La ciudad está muerta. Murió hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué vas a hacer? De momento, preocuparme por el presente. Lo primero es salir de este lugar. Y sin más chicos, aquí nos despedimos. Espero que os haya gustado. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!